La pareja estará acompañada por el príncipe Carlos y su esposa Camilla en el estreno de la película de acción protagonizada por Daniel Craig. La noticia llega después de que el príncipe William compartiera un avance de su documental sobre el medio ambiente horas antes de que el príncipe Harry y Meghan Markle salieran para un evento mundial. William retuiteó una publicación en su cuenta de Twitter del Palacio de Kensington y Kate del avance de su nuevo programa de la BBC de Earthshot Prize, Repairing Our Planet, el duque de Cambridge, de su competencia global para encontrar soluciones al cambio climático en la serie de cinco partes. Hablando en un breve trailer, William dijo, este es un momento de esperanza, no de miedo. Es por esta misma razón que lancé el Earthshot Prize, el premio ambiental más ambicioso de la historia. Una década de acción para reparar nuestro planeta. La publicación de William llega horas antes de que el duque y la duquesa de Sussex participen en un evento que insta a los líderes mundiales a adoptar una política de equidad de vacunas para ayudar a poner fin a la pandemia de COVID. Harry y Meghan se unirán a la transmisión de 24 horas Global Citizen Live que se realizará en el Central Park de Nueva York y en todo el mundo. Es parte de una serie de espectáculos que se llevan a cabo en ciudades desde Londres hasta Lagos por la organización Global Citizen. Están programados para actuar artistas como Ed Sheeran, Sereleton Young, Kylie Minogue, Metallica y Coldplay. Están programados para actuar a la formación Global Citizen. Están programados para actuar, Mark Whil�, elligio, el Чер今日, el libro que se alcanzaron a las su危機, elFatherHIV. La understanding de ella y el�를áneda. Están programados para actuar y elfic beglecia.